Y pues hoy quiero expresar mi gratitud y reconocimiento a FICOSEC por su esfuerzo y compromiso con la seguridad de nuestro Estado. Pues gracias a su trabajo contaremos a partir de ahora, como lo acabamos de ver, con una gran herramienta para diagnosticar de la mejor manera la inseguridad, la plataforma ID 360, incidencia delictiva 360. Con ella, como pues acaba de quedar muy claro, podremos visualizar y analizar la incidencia delictiva desde diferentes perspectivas, brindándonos una visión mucho más clara y profunda de los desafíos a los que como sociedad todas y todos nos enfrentamos. También quisiera esta tarde hacer énfasis que la incidencia delictiva, a veces pues lamentablemente en las mesas de seguridad o en las reuniones o en los datos o en las notas periodísticas, pues la vemos como un número. Y la incidencia delictiva no es, bajo ninguna circunstancia, un número. Son historias que sufren y padecen ciudadanos de carne y hueso día con día. Personas a las que debemos nuestro mayor esfuerzo para darles lo mejor que pueda brindar un gobierno. La base de todo lo bueno, la seguridad. Y con ello evidentemente una mejor calidad de vida. Porque los gobiernos, amigas y amigos, no sólo estamos para invertir en el otorgamiento de becas. Si así fuera, pues qué fácil la tendríamos. Los gobiernos tampoco estamos para responsabilizar al pasado o a otros de las cosas que realmente impactan en el progreso de las ciudades a largo plazo, como lo es la seguridad, las obras que crean infraestructura y modernidad en las ciudades, los servicios públicos como lo es el agua, la luz, el alumbrado, la recolección de basura. Que además, pues aseguran inversiones que permiten contar con empleos mejor pagados, por ende con ciudades más seguras y con mejor calidad de vida. Gracias. 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 Gracias.